Corte generado hoy a las 8 horas 5 minutos, juntas procesadas 5.992, que representa un 90,62% del total de juntas receptoras de votos. La participación en el país ha sido del 66,91%, es decir, con un abstencionismo del 33,09%. Votos válidos por partido político. Acción Ciudadana, 1.205.864 votos para un 60,66% del total. Restauración Nacional, 782.009, es decir, 39,33%. Total de votos válidos, 1.987.873 votos nulos, 18.290 votos blancos, 4.264 total de votos recibidos, 2.010.427 8 de la noche con 13 minutos, señores y señoras, don Carlos Alvarado Quesada, es el nuevo presidente de la República, el presidente número 48 de nuestro país, un corte ya sin marcha atrás, 90,62% de mesas explotadas. ¡Gracias!